hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo después de este corto resumen de tradición mexicana si fuiste él o la afortunada que sacó el niño en la rosca aquí les compartiré una idea de tamalitos de lote dulces que podrán hacer para este 2 de febrero de igual forma quienes no participan en esta celebración les encantará hacerlos ya que son perfectos para una media tarde o en mi opinión se adaptan muy bien como postre en colombia tenemos una preparación parecida pero le llamamos envueltos de choclo con la diferencia que en ocasiones llevan queso se los mostraré en una próxima oportunidad vamos a comenzar poniendo a hidratar las hojas con las que vamos a envolver los tamales en agua tibia por alrededor de 20 minutos yo estoy usando hojas secas de elote que les llaman también totomostle en caso de que ustedes hayan comprado los elotes que vamos a usar sin pelar pueden usar esas hojas para envolver lo siguiente que haremos será cremar la mantequilla yo lo estoy haciendo con mantequilla pero es muy usada aquí en méxico la manteca si ustedes lo desean pueden reemplazarla por esta cuando esté acremada la mantequilla o la manteca lo que decidan usar empezamos a añadir el azúcar y seguimos mezclando hasta que se integre bien esto puede hacerse a mano sin batidora solo que demorará un poco más de tiempo alrededor de 10 minutos ya que tenemos esto listo vamos a procesar el elote yo los compré enteros pero ya venían pelados usé 6 elotes grandes para darle la referencia en caso de que compren el elote desgranado la medida son 4 tazas pondremos los granos en la licuadora y vamos a molerlo recomiendo que sea de a poco para no añadirle ningún líquido se muela muy bien y no haya necesidad de añadirle harina de maíz más adelante se debe de ver así repetimos el proceso hasta terminar con todo el elote procesado empezamos a añadir los demás ingredientes ponemos la mantequilla cremada con el azúcar e integramos muy bien este es el momento para que prueben la mezcla y vean si quedó a su gusto en cuanto a dulce en ese momento se me pausó el vídeo sin darme cuenta pero es momento agregar media cucharadita de sal una cucharada de polvo para hornear una cucharada de esencia de vainilla y mezclamos bien ya está lista nuestra mezcla yo no tuve necesidad de poner nada de harina pero en caso de que a ustedes el elote les haya soltado mucho líquido y su mezcla esté muy aguada le pueden agregar un poco de harina de maíz necesitamos una mezcla suave no seca pero tampoco líquida es momento de alistar la vaporera le pongo el agua y unas moneditas estas hacen ruido mientras la olla tenga líquido de este modo sabremos cuándo añadir más ponemos la parrilla y ahora sí armar los tamales previamente saqué las hojas del agua las escurrí y seque las iremos tomando y ponemos centrado hacia la parte superior más amplia de la hoja la mezcla dejando un espacio entre la mezcla y la orilla de la hoja yo le puse dependiendo del tamaño de la hoja de 2 a 3 cucharadas se doblan las partes laterales de la hoja hacia adentro y la parte inferior que nos quedó libre de relleno hacia arriba el espacio que dejamos libre es porque al cocinar los tamales estos esponjarán un poco y subirán y listo repetimos el proceso hasta terminar con la mezcla los vamos poniendo en la vaporera paraditos con la parte abierta hacia arriba y cocinamos por una hora después de este tiempo una prueba de que ya están listos es que la hoja se despega fácilmente en caso de no ser así cocinar por 15 minutos más lo mejor es dejarlos enfriar para que tomen bien forma y luego de esto puedes calentar el vapor o en el microondas antes de servir que los disfruten muchas gracias por haber visto este vídeo si les gustó lo que dieron suscríbanse y síganme en redes sociales recuerden seguirse cuidando mucho y esperen pronto más de sencillo cocina